Amigos, hace apenas unas semanas lancé mi reto de ilustración Hashtag Reto Enchilos De lo que se trataba era que ustedes dibujaran a personajes de cómics Superhéroes, lo que ustedes quisieran, comiéndose chile y enchilándose Y bueno, en este video les espera ver un chorro de superhéroes Comiendo chile, enchilándose, va a estar muy divertido Y lo mejor de todo es que son ilustraciones hechas por ustedes Además, al final les voy a mostrar mi propia ilustración La que yo hice para participar en este evento Así que, ¿están listos? ¡Vamos echando trazos! Desde muy pequeño, siempre soñé con hacer mi cómic realidad Y me puse a dibujar y dibujar Sabía que el camino no iba a ser fácil Pero con mucho empeño, práctica, inspirándome, aprendiendo E incluso colaborando con los más grandes artistas Lo pude lograr Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy Quiero decirles que ya vamos muy adelantados en el proceso De hacer el nuevo número de Soul Keepers El número 43 Que vamos a presentar en diciembre Durante el marco de la FIL de Guadalajara Llevamos prácticamente ya 10 páginas hechas Vamos a la mitad del cómic Y no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles algunos adelantos Porque, ¿qué creen? Ya están empezando a llegar las páginas en color, en color digital Hechas por Quetzal Y no me quería quedar con las ganas de mostrarles Cómo se ve la primera página de este nuevo número 43 Totalmente a color Así que bueno, tal y como se están dando cuenta Está quedando muy padre Como diría Quetzal Le estamos echando mucho cariñito A este nuevo número 43 de Soul Keepers Así que muy pronto lo van a poder tener Bueno amigos, entremos a nuestro tema principal del día de hoy Hace algunas semanas Los puse a trabajar en este nuevo reto de ilustración Llamado Hashtag Reto Enchiloso Un reto que bueno, me vino a la mente Porque justamente en septiembre Mes patrio Mes de la independencia de mi querido país México Quise pensar cómo pudiéramos hacer algo que fuera interesante para dibujar Y bueno, de lo que se trataba este reto Evidentemente era pues practicar dibujo Practicar expresiones Estaba muy divertido lo que estuvieron haciendo todos ustedes Que pudieran dibujar personajes de cómics O superhéroes de algún cómic ya fuera de Soul Keepers De Marvel, de DC, de lo que ustedes quisieran Y que se estuvieran comiendo un chile Mostrándose muy enchilados Y bueno, a pesar de que les di poco tiempo La verdad es que hubieron muchísimas participaciones De ustedes Fueron alrededor de 30 ilustraciones las que participaron Y como siempre Muchísimos estilos diferentes Muy divertida la forma como cada uno de ustedes Fue conceptualizando este personaje que eligieron De cómo ponerlo enchilado Y la verdad es que no me quería quedar con las ganas De hacer un video para poderles mostrar Estas ilustraciones Así que bueno, pues vamos echándole un ojo A todos estos dibujos que ustedes hicieron Que como les digo, como se pueden dar cuenta Está muy padre porque hay Pues de todos los personajes De Soul Keepers, de Marvel, de DC Comics Y las expresiones La forma como fueron plasmando Como cada uno de ustedes fue interpretando Este concepto de que se estuvieran comiendo en chile Que estuvieran enchilosos Pues es realmente bastante, bastante divertido ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, eh? Les dije que estaban bien padres las ilustraciones de todos ustedes ¡Felicidades a todos los que participaron! que siguen entrándole bien duro a estos retos de ilustración, echándole todos los kilos. Y en los próximos días en mi red social en Instagram van a saber quién será el ganador de este reto de dibujo que además se va a llevar una ilustración original mía. Y bueno, obviamente yo no me iba a quedar con las ganas de también poder participar en este reto de ilustración. Así que en primer lugar les quiero mostrar los lápices del dibujo que yo decidí hacer para este reto chinoso. Y tal y como se están dando cuenta, elegí a Mary Jane con Spider-Man. Y bueno, recientemente he estado haciendo muchas ilustraciones donde se ve la Mary Jane con este Spider-Man pequeñito. Y la verdad es que tenía muchas ganas de dibujarla a ella comiéndose este chile, enchilándose, mientras se ve ahí el Spider-Man pequeñito que le está dando todos estos chiles. Y bueno, es así como quedan totalmente terminados los lápices de mi propia ilustración para participar en este reto en Chilos. Y bueno, teniendo ya los lápices listos, ¿qué les parece si terminamos juntos de entintar esta ilustración de Mary Jane y Spider-Man? Ya solamente me hace falta entintar al pequeño Spider-Man. Así que vamos echando trazos, metiéndole tintas a esta ilustración. Que como siempre voy a utilizar mis estilógrafos marca Big Mac, Big Mac Micron. A veces también los combino con Faber-Castell. Y pues vamos dándole a terminar las tintas para que quede totalmente ya entintada esta ilustración, y tu propia participación en el hashtag Mento Enchiloso por Fears. Y bueno amigos, es así como queda ya totalmente terminada e entintada, esta ilustración de Mary Jane enchilándose, porque el pequeño Spider-Man le está dando muchos chiles. Mi propia participación al hashtag Reto Enchiloso por Fears. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta dinámica. Déjenme abajo en el muro de comentarios, pues cuáles son sus pensamientos, si les gusta que siga haciendo más de estas dinámicas, que me den más ideas de otros retos de dibujo que podamos estar haciendo. Eso también me gusta mucho estar leyendo. Y bueno, pues no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos la siguiente semana en otro video de Charlo Trazos con Fears. Charlo Trazos Charlo Trazos Gracias.